¡Suscríbete al canal! De verte, yo también. Me voy a meter pa' adentro. Sí, claro. Pati, espera, espera. Espera un momento. ¿Te pasa algo? ¿Tienes algún problema? ¿No? ¿Problemas? No, ninguno. Ya, es que me ha resultado un poco extraño, no sé. Me he acercado a saludar, María se ha metido adentro así, tan deprisa y por la cara que se te ha quedado, digo, no sé. ¿Igual tiene algún problema conmigo? Bueno, no, mi único problema es que yo tengo memoria, ¿sabes? No sé si tú la tienes. Es que se me viene a ser un hombre a la cabeza, no sé si te suena. ¿Jairo Batista? Me suena, me suena, claro que me suena. ¿Cómo no me va a sonar si me acuerdo de Jairo todos los puñeteros días de mi vida? Bueno, pero ¿sabes qué? Si te soy sincero, no creo que esa cara que se te ha quedado sea precisamente por Jairo. Yo diría que más bien es por otra cosa. Bueno, un poco sí. El caso es que no me gusta que te acerques a la gente a la que quiero. No suelen acabar muy bien. Ya, lo dices por María, ¿verdad? Pues no sé, pero te vas a tener que ir acostumbrando porque María y yo somos amigos. Y no voy a dejar de seguir viniendo aquí a la parra a tomarme una cerveza, un pincho de tortilla. En fin, da la sensación que te molesta que María y yo seamos amigos. Pues un poquito la verdad. María es buena persona. Pero si yo fuese ella estaría lo más alejada posible de ti. Sí que es buena persona. Al menos es de esas personas que suelen olvidar, suelen dar segundas oportunidades a los demás. No seas cínico, Quintero. No es cuestión de olvidar. Tu pasado no es tu único problema, ¿sabes? ¿Y cuál es mi problema entonces, según tú? Lo sabes perfectamente. Vamos, Pati. No seas como las viejas de pueblo que tiran la piedra y esconden la mano. Eso no te pega a ti nada en absoluto. Creo que a María no le viene nada bien tener una persona al lado que esté en el punto de mira de la policía. Fíjate. ¿Ah, sí? ¿Estoy en el punto de mira de la policía? Pues no tenía ni idea. Si sabes algo, dime algo. Mira, paso de hablar contigo. Paso de hablar contigo. De verdad, es que me das una pereza que flipas, tío. Paso de hablar contigo.